La Asociación de Músicos Populares Misioneros, MPM, invita a todos los músicos que interpretan y crean canciones en misiones a un gran encuentro provincial el día sábado 2 de mayo en la ciudad de Posadas. La invitación es abierta, gratuita y libre a todos los músicos de nuestra tierra, sin distinción de procedencia, estilos o edades. El encuentro será en la Estación de Trenes de Posadas, de 9 horas a 19 horas, el día sábado 2 de mayo de 2015. Se dictarán tres talleres importantes sobre nuestros derechos y beneficios por ser trabajadores de la música, sobre Sadaik, Aadikapif, el Instituto Nacional de la Música y nuestro MPM. Músicos Populares Misioneros, arroba yahoo.com.ar Un mensaje de texto al 0376 154 60 94 13 o al Facebook de MPM o cualquiera de los integrantes de la asociación que conozcas. Es un encuentro inédito y de gran utilidad para el registro y protección de tu obra, como la difusión y el trabajo con la música. Es el primer encuentro provincial de músicos misioneros. Están pasando muchas cosas buenas. Tenés que enterarte y participar porque no existen soluciones individuales a los problemas comunes. Te esperamos.